Dentro del proyecto de la mejor educativa, el gobernador del estado Rubén Moreira Valdés este lunes supervisó las obras en Saltillo. El mandatario estatal testificó el avance que presentan los trabajos de remodelación que se realizan en el edificio de la Escuela Primaria Miguel López, que por cierto, la institución en breve cumplirá su centenario de existencia. Así lo informó el director de esta institución, Jesús Padilla Hernández. Él señaló que este edificio cumplirá el próximo 19 de septiembre sus primeros 100 años. Ya requería de algunas recomendaciones, mismas que se prevén serán terminadas para el mes de agosto. Con esta inversión se verán beneficiados 415 alumnos y alrededor de 25 docentes, maestros y directivos. Los trabajos que se realizarán en esta escuela son 275 metros cuadrados de sustitución de impermeabilizante, 980 metros cuadrados de reparación de muros aplanados y pintura, reparación de red eléctrica incluyendo la sustitución de 95 lámparas en las aulas, obras exteriores, barda perimetral, reparación de servicios sanitarios de mujeres, pisos, plafones, muebles sanitarios, mamparas y accesorios y la reparación de servicios de profesores, pisos, plataformas, muebles sanitarios y mamparas y accesorios. Acompañado al Ejecutivo, el Secretario de Educación Jesús Ochoa Galindo, el delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el Estado, Francisco Aguilar Moreno, el director de la Escuela Primaria Miguel López Ávila, Jesús Padilla Hernández y el diputado federal Armando Luna Canales. Con la imagen de Miguel Cerda para RCG informó, Enrique Hurtado.